El obispo de Cajamarca, Monseñor José Carmelo Lázaro, invocó a la población a aceptar las mesas de diálogo, a fin de evitar confrontaciones y lamentables hechos. Pero me parece que no sé si tiene mucho sentido hacerlo ahora a pie de unas elecciones generales en la segunda vuelta, cuando se sabe que lo más que podrán hacer en este gobierno será comprometerse, pero no a realizarlo, sino a dejarlo para el próximo gobierno. Quizás sea un paso ese bueno, pero bueno, la situación está bien radicalizada. Termino mi participación, Monseñor. El hecho de que Marco Arana haya sido ya electo congresista, ¿le ganó la política finalmente, olvidó sus votos sacerdotales? Bueno, eso hace tiempos ya que lo había hecho. Las demandas de la población son justas, pues están basadas en la protección del medio ambiente, en el respecto de los derechos ciudadanos, pero el actual gobierno de Olianta Humala ya termina su periodo de mandato. Se pueden firmar acuerdos, pero no significa que se tomen como un proceso de remediación a las exigencias, puntualizó Monseñor José Carmelo. A mí me parece que lo que piden es justo y es bueno, el que se terminen las carreteras que están quedando inconclusas, el que se remedien los pasivos ambientales, el que se paren el envenenamiento de algunos de los ríos de la provincia de Bambamarca, especialmente el Magaís Bamba y otros, pero me parece a mí que no es el momento más oportuno, porque supuestamente que el gobierno este actual firme todo lo que quiera, pero en definitiva quienes van a ejecutarlo va a ser el próximo gobierno. Entonces no sé si es el momento, me parece a mí, rotundamente que no, que no es el momento más oportuno para hacer una huelga.